Un atangana y por un poquito, aprovechando el tiempo, estoy en Torreón en el aeropuerto, ya estábamos arriba, nos bajaron, goteo en el sistema hidráulico de aterrizaje, así que eso es peligro, peligro, esperando a ver qué sucede con nuestro vuelo, y tengo conexión en Charlotte, y luego, digo Dallas, luego Charlotte, y luego Nueva York. Pero vamos a aprovechar y hablar de lucha, que es lo que nos interesa a nosotros, y de momento estaba viendo un reportaje de Lucha Libre Online, sobre Rhea Ripley, y de momento cuando vi a Rhea Ripley en esa foto, wow, una gladiadora, fuerza, músculo, una belleza exótica, pensé en que, wow, qué futuro tiene esta gladiadora, porque puede combatir con hombres o con mujeres, y de momento vino a mi mente lo de la Glamazona, Beth Phoenix, pero lo que más me llamó la atención de momento fue como vino a mi mente la presencia de Chyna en los rings de WWF, en el era de la A-T-T-A-R, se recuerda a DX, y luego le quitó el campeonato a Jeff Hardy, y el campeonato intercontinental, y no sé tú, pero yo veo a Rhea Ripley como la nueva Chyna, no quiero que nadie se ofenda con eso, sabemos que solamente hay una Chyna, lo digo la nueva Chyna porque creo que tiene los requisitos para llegar a ser ese punto de atracción tan enorme que fue Chyna, porque aún hoy, a pesar de sus tragedias y todo lo demás, sabemos muchos que peleamos de que ella debe estar Chyna en el Salón de la Fama, pero cuando estamos hablando de Rhea Ripley, vemos el cuerpo, su fuerza, la extensión que tienen movimientos, la habilidad luchística, y lo que sigue, sigue esmerándose, sigue creciendo, y creo que si Triple H y WWE no la ríen con ella, usted puede hacer una maquinaria de destrucción de Rhea Ripley, Judgment Day con Edge pudo haber sido eso, creo que todavía Judgment Day tiene fuerza dependiendo cómo ejecutan estos movimientos últimos, pero la figura central, creo, en mi opinión, que debe ser, debe ser, en mi opinión, Rhea Ripley en el grupo o la facción de Judgment Day, creo que se ha ganado el sitio, creo que se ha ganado ese momento, y creo sobre todas las cosas que el fanático de hoy, sea rudo o técnico, ama a este tipo de personajes en medios dark, siniestros, oscuros, y creo que con Rhea Ripley se puede uno aventar de lleno algo más oscuro con ella, porque es creíble, es extranjera, tiene un acento precioso, y una belleza exótica, además que todo lo que ejecuta lo hace súper bien, y creo que debe seguir mejorando, no creo equivocarme, creo que su potencial es enorme, dime, ¿es Rhea Ripley la nueva China? ¿Qué opinas tú? ¿Qué opinas tú? Yo creo que es un atleta, un atleta ejemplar, y creo que el cielo es el límite para ella, desde Torrión, reportando Hugo Sabino-Miche, recordándote de nuestros cafés de Lucha Libre Online, el más reciente, el de la tierra de pura vida, Costa Rica, los puedes ordenar, ese y los demás, en caféluchalibreonline.com, y los boletos ya están a la venta en prticket.com, para Demon Mania, la batalla final, el profe contra Hugo, y otras luchas que ya se han anunciado, y he contratado dos luchas más, va a estar brutal, brutal, esperamos salir pronto de aquí de Torrión, la pasamos súper bien, una tan ganay, por poquito.